Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos un accesorio bastante singular pero que muchos de nosotros usamos, que es una base para colocar nuestro ratón, para poder manejarlo si como nosotros, como veis, tenemos un cristal, siempre vamos a necesitar un tipo de estas bases. En concreto esta que hemos seleccionado es de la marca Habit, es una base de aluminio que pensamos que va a ir bastante a juego con todos nuestros productos de Apple y bueno, vamos a proceder al desempaquetado, es decir, que tiene un precio de 17€ en Amazon mediante el mismo fabricante y hemos adelantado un poco el unboxing para hacerlo más corto. Como veis, es una lámina, no demasiado grande, un poquito más pequeña que tamaño en folio, el típico tamaño, la verdad, es que de las almohadillas, por ejemplo, nosotros tenemos esta aquí de Amazon y como veis, es más o menos exactamente, bueno, pues de las mismas dimensiones que como veis también la tenemos bastante usada, es como decimos de aluminio, para que veáis como suena, es completamente de aluminio y en la parte inferior tiene, bueno, pues el típico material muy 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 rugoso que lo que va a permitir es una cosa muy importante, que cuando pongamos el aluminio sobre una superficie, aunque sea muy lisa como un cristal, como veis, no se mueve lo más mínimo, o sea, cuesta de hecho trabajo moverla. Así que, bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación, tenemos aquí nuestra gama de ratones, dos de Logitech y uno original de Apple y lo que vamos a hacer es probar qué tal funcionan estos tres ratones. Como veis, tenemos los tres ratones, dos de Logitech y uno de Apple, el nuevo con la conexión Lightning y vamos a ver qué tal funciona con esta, bueno, pues con este soporte para ratones de la marca Habit. Aquí tenemos los tres ratones, en primer lugar vamos a probar el MS-705 de Logitech, que lo tenemos enchufado, como veis, aquí con el adaptador y, bueno, funciona perfectamente, no hay ningún tipo de problema de lectura, si lo ponemos en el cristal, como veis, no lea absolutamente nada, por lo que, bueno, pues un primer ratón, el M705 de Logitech, que funciona a las mil maravillas. Luego tenemos este pequeño, que lo usamos generalmente para llevarlo en la mochila, que es el M235 también de Logitech, ya sabéis que los ratones de Logitech son de nuestros favoritos, y, como veis, este también funciona perfectamente, en un primer lugar parecía que no funcionaba, pero funciona perfectamente, no hay ningún tipo de problema para abrir ningún tipo de desplazarnos, abrir carpetas, por lo que funciona. Y el tercer ratón, que es el ratón con conexión Lightning de Apple, el mouse, y vamos a ver si funciona. Como veis, también funciona absolutamente igual de bien, podemos abrir carpetas, cerrar carpetas, botón derecho, la lectura es francamente buena, la verdad es que estamos ante una base muy, muy recomendada para todos aquellos, aquellas personas que queráis una base. En principio, como veis, la base se dice que es para gente gamer, para gente que vaya a jugar, pero la verdad es que lo que nos hemos encontrado es una base para todos los usuarios, por lo tanto, si queréis una base con buena fabricación, que, bueno, pues aunque cuesta un poquito más de lo que estamos habituados, de las bases de silicona, pero la verdad es que es una base con una calidad de construcción muy buena, fabricada en aluminio, que va a ir muy a juego con todos nuestros productos de Apple, como ya os hemos comentado, 17€ en Amazon, como siempre, dejaremos un enlace directo de compra, tanto en la descripción del vídeo como en la página web. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en la página web, hablando de manzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.